Música Oye, capaz de ver El machete pues No me alcanza a ver el No me alcanza a ver No me alcanza a ver Poquito Oye, oye Ya no mire el colocho Los cuacos Los niveles Los niveles A por los mamás 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 Un cumpleaños feliz, ya queremos partir, ya queremos partir, aunque estés así, no queremos partir. Gracias por este detalle. Felicidades, felicidades. Quítate con los ocho, que están aquí en el pastel. Sí, hasta más ancho los de ellos. No se ve. Todas se miran. Sí. Mira, qué bueno, me ve. Ahí viene el café. Vamos allá adelante el café. Allá está el cafetero. ¿Cómo no va a venir? Allá el café. No puede venir el cafetero. Allá el cafetero. Allá va a preguntar si es el café. No puede venir el café. No puede venir el café. Como que un guantillo. Oye, eso es lo bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está mamita, porque de allá no se mira el pastel. No puede venir el café. De niña, de niña. De niña, de niña. De niña, gracias mamita. y usted lo va a alcanzar para todas ella no dice si, traje el crema de amarga si, traje el crema de amarga le da la azucar si, traje el crema de amarga ¡Suscríbete al canal! La gente no se va a pagar el pelo. No se va a pagar el pelo. Ya no, no se va a pagar el pelo. Ahora hay un pastel. No estoy pidiendo flores. No me voy a pagar el pelo. Es que ven el hombre. Una flor y todas quieren comer. Ya lo quieren. Ya ven ahí. Ya se les corre. Vaya, vaya, vaya. Vota Miguel. Sí, está bien. Vaya. Vaya. ¿Quieren más? ¿Avisa para llevar o no hay? Para comer, sí. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¿Hay una hoja? ¿Quién más falta? 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 ¿Qué? Porque llénan personas lo que quieran. Yo... ... entonces recuerdo cuando tienen aquí porque mucha música... ... ¿Quién? voy a meterlo en la caja vamos a la caja felicidades a la cumpleañera la gaseosa ahí está le damos gaseosa vaya los que quieren más pastel que digan pero que se lo pongan aquí pero tengan los platos porque vaya alguien que sirva la gaseosa ahí y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias Naomi! Gracias por... Bueno, miren El pastel Como es grande Habíamos invitado a otras personas Pero no se, no tuvieron tiempo de venir Así que no importa Vamos a hacer, que les parece Si vamos y invitamos A todas esas personas De ahí Les llevamos pastel también, verdad Ok, les vamos a regalar pastel Al parque Les vamos a regalar pastel a todos Hay que igual la fiesta Pidan pastel Lo que van a pedir Yo pa' aquí, yo no No me esperaron No me esperaron Hasta luego Hola, hola 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 Saludos a la Llorona Dijo Saludos Saludos Yo amo mucho Besito y gracias Para todos Norma Ya aquí Vengo No boten los platos Que haré repetición Los que quieren pastel No boten los platos ¿Quieren más pastel usted? Ok La moscale ¿Tu plato? Para bailar con la Ana Miguel ¿Tu plato? ¿Tu plato a Miguel? Hola Hola Saludos Gracias Saludos 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 No, 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 no. Paso doblas. ¿Cómo es así? ¿Sandrio Morena? No, 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 no. Busa con las moscas, busa con las moscas. Busa con las moscas, busa con las moscas. Busa con las moscas. Gracias, yo me lo pedí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Cuatro. Ay, coge más rápido. ¿ Edwards, Carlos? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más o menos? Lato, ¿quién lo hizo? ¿Vamos acá? No, no, no. ¿Quién más? Nadie. El mío. ¿Va de aguarda o no? No, vale. El mío. Yo más que te voy a dar. ¿Va de dañado? Yo creo que me vaya a dar como la muñeca. No, 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 no. Yo miego, yo miego, ¿va? Por el ojo, por el ojo. No, 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 no. Yo miego, ¿va? Vamos acá. ¿Qué es el disco? Solo la de la Karol G. La Karol G. Me cayó. La Karol G la dejó a Anuela. 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 La Karol G la dejó a Anuela.